listísimo, ahora sí listas para la reunión chicas, muchas gracias por estar aquí yo soy su amiga Gaby Machuca ya a ver si formalmente es que desde hace ratito ya estábamos platicando aquí las chicas bien puntuales, que bárbaras que les quiero dar las gracias y pues el tema de hoy va a estar con todo amigas, es un tema imagínense vamos a hablar de herida, herida de abandono, por eso les digo hace ratito les decía antes de empezar a a grabar la reunión, que pusieran un inciencito, una velita aromática no porque el tema vaya a ser una cosa horrible, si así que ay que horrible el tema, no pues a lo mejor mejor hay que salirnos, no, no, no es porque estos temas, todos los temas que son para que nosotras podamos darnos cuenta de algo, así como este curso verdad desenmascarando, fíjense, el narcisismo en tus relaciones pues desenmascarar, pues es que nos vamos a dar cuenta de muchas cosas de la persona psicópata, narcisista con la que convivimos o conviviste y para que te vayas cachando, te vayas dando cuenta quienes pueden ser ese tipo de personas para que tú decidas de preferencia alejarte así que o que pongas ahí una distancia sana si a veces no nos podemos alejar definitivamente ¿verdad? porque tampoco a veces se puede entonces vamos a aprender hasta a manejar nuestra relación con personas psicópatas narcisistas entonces una de las de las cosas que hace que las personas psicópatas narcisistas nos hagan daño mamigas son nuestras heridas ¿sí? yo antes no entendía eso pero ahora me parece obvio a ver qué te parece como te lo voy a plantear imagínate pues si tú tienes una herida ¿verdad? en tu brazo y te topas con una persona que no tiene idea de que eso te duele y ni le importa tu herida ¿sí? pero si te la ve porque esa persona también tiene la misma herida que tú entonces tú traes esa herida y pues esa persona que no le importa porque no tiene empatía aunque tiene la misma herida que tú ¿sí? pues se acerca a ti y te ve esa herida y en lugar de decirte ¡ay ya! o preguntarte oye ¿qué te pasó? ¿por qué tienes esa herida? ¿sabes qué va a ser? empezar a darte ahí es la herida ¿sí? entonces por eso es que nos agarran por ahí porque también esa persona psicopata o narcisista le duele lo mismito que a ti ¿sí? la diferencia es que tú con esa herida que tú traes no andas ahí deliberadamente pensando en quiero perjudicar a otros que tengan la misma herida que yo ya me los caché a lo mejor tú ni siquiera te has cachado a nadie así que tú digas no pues yo no noto en otras personas las heridas probablemente no porque a lo mejor por eso no notaste a la persona psicópata narcisista cuando se acercó a tu vida no notaste que tenía esa herida y es natural porque muchas veces para notar eso para darnos cuenta tenemos que saber esta información te voy a decir en mi caso yo no notaba las heridas de las personas psicópatas narcisistas o sea yo no sabía que esa persona estaba herida como yo y que de alguna manera por decirlo de una forma muy simple es que le da coraje tener esa herida y quiere vengarse hiriéndote a ti en la misma herida que tiene así como ay pues como ya yo ya tengo esa herida y tengo tanto dolor pues ahora también a ti que te duela a ti también que te duela en lugar de decir ay ojalá que a ti no te duela la verdad te entiendo no entonces esa persona por eso se conecta contigo así entrando de lleno al tema porque esa persona si ya ya sabe ver tus heridas la sabe ver porque esa persona ya tiene mucho tiempo dándose cuenta de lo que a él o a ella le duele pero no hace nada no puede no puede solamente se da cuenta que tiene un dolor es más a lo mejor ni siquiera sabe como tal que es una herida de abandono simplemente siente mal me siento mal y parece que ella o él trae como que lo mismo que yo por eso a veces esa persona así es como te engancha pero te lo endulza te dice somos almas gemelas como almas gemelas de herida almas gemelas de dolor pero te lo hace parecer como que de amor si y hay personas que dicen a lo mejor o si pudiera sentir amor la persona no puede aunque suene bien bonito eso tenemos muchas cosas en común si es cierto pero las dolorosas las cosas que si esa persona pudiera porque no puede ni podrá si ojo no puede ni podrá pero solo hipotéticamente así nomás para darme a entender a ver si esto me sirve para darme a entender y a ustedes también pues esa persona imagínate si esa persona pudiera ser consciente de sus heridas y entender sus heridas hacer su trabajo personal comprender su historia de vida ir a su interior y entonces decir ahora entiendo ahora te entiendo querida pareja como te duele esa herida que tú también traes y que ahora por fin me doy cuenta que yo también la traigo igual que tú y quiero que nos comprendamos y que nos ayudemos mutuamente te lo puede decir te puede decir todo eso y más pero aquí lo importante es que la persona no lo puede hacer no lo puede hacer porque no tiene empatía para sí misma desde ahí o sea por eso a veces decimos ¿por qué no tiene empatía para mí la persona psicópata narcisista? porque simplemente no la tiene y tampoco la tiene para sí misma porque no la tiene es como si hubiera como me dijo una persona es como si hubieran nacido sin corazón Gaby algo así o sea sí tienen corazón ¿verdad? por algo están vivas esas personas pero esa parte que le llamamos el corazón que es el amor la ternura todo eso pues esa persona no si no lo tiene entonces es como decía esa chica entonces es como si no tuvieran corazón pues algo así vamos a ver que en el centro porque ese está muy fuerte el olor y como que me está me está cansando un poquillo estaba muy cerquita de mí entonces chicas a grandes rasgos por eso por eso entran a nosotros si las personas psicópatas narcisistas y por eso nos lastiman esa herida porque la ven en ti porque ellos o ellas también la tienen y la sienten a lo mejor no son conscientes así como tal que se llama herida habrá otras personas que sí te voy a decir que me topé con alguna persona alguna vez que sí sabía mucho de heridas porque era terapeuta según esto o al menos algo estudió de eso no sé dónde lo aprendería pero sabía de eso entonces habló mi lenguaje me dijo ah tú tienes estas heridas yo también sé de heridas emocionales sé que tengo la de abandono y yo dije ah entonces si sabe eso pues quiere decir que si nos podemos entender podemos ser amigas pero no porque la persona lo sepa significa que pueda tener empatía puede tener toda la información del mundo acerca de la serida de abandono pero aquí lo importante amigas amigos es que vean cómo es la persona que de entrada con ninguna persona te dejes llevar por lo que te diga así suene como que sabe mucho de ese tema que ya se fijó que te interesa la persona siempre te va a estudiar la persona psicopata o narcisista siempre te va a estudiar te va a poner pruebas para ver en qué puede lastimarte fíjate eso es como su su meta en la vida voy a ponerle pruebas a ver en qué me la puedo perjudicar porque esa persona lo único que siente es ira envidia enojo venganza odio está inundada esa persona de eso es como lo único que tiene por eso a veces cuando escuchamos cada quien da lo que tiene pues esas personas eso es lo que tienen y por eso dan eso tú le diste mucho amor porque tú eso tienes también tú sí tienes amor para que no te me sientas culpable por favor si de pronto dices alguien que yo le di demasiado o si se siente feo darse cuenta que pues dimos mucho y esa persona pues no lo valoro porque esa persona no puede valorar el amor porque ni siquiera lo conoce en sí misma esa persona no lo puede sentir no lo puede tener entonces cuando no has tenido algo que sabes que es valioso porque lo tienes tú porque tú lo sientes y es importante pues esa persona tampoco le va a dar valor en ti porque no no tiene idea es como si en su sistema de creencias dijeran el oro o las monedas de oro no tienen ningún valor y la persona ni siquiera jamás las ha visto nunca ni esa creencia tiene de que son valiosas esa persona tiene la creencia de que el amor no es valioso de que el amor es de tontos que el amor es de gente débil los sentimientos las emociones eso aprendió a lo mejor con una vida terrible en su niñez muchos traumas a lo mejor al igual que tú por eso tú tienes esas heridas también esa herida de abandono entonces pero tú si tienes empatía y tú por algo andas aquí porque andas buscando la manera de entenderte y dices ah voy a oír los temas de Gabi o de flanita flanita quieres entender quieres entender qué te pasa porque te has relacionado con gente así que te hace daño y la persona narcisista ha tenido una historia de vida súper difícil también probablemente como la tuya pero esa persona no puede decir ni sentir ah voy a hacer algo para yo sanar y ya no seguir haciendo daño a otros o que ya no me hagan daño esa persona actúa nada más en base a la ira a la rabia a los sentimientos de venganza de envidia de celos de entonces por eso cuando te ve a ti que estás queriendo recuperarte de esa herida de abandono o te ve que tienes la herida de abandono te regaña te minimiza te ignora te juzga mal por necesitar su compañía por necesitar su atención y ahorita te voy a dar unos ejemplos de cómo te puedes dar cuenta tú que esa persona ya te vio tu herida de abandono esto para tanto en la relación como en la que estás en las que has estado y en las que pudieras llegar a estar si vas a iniciar una relación nueva de pareja de amistad con quien sea que tú empieces a caerte bien que te empieces a fijar cómo esa persona te manipula que es el tema del día de hoy así te manipula por tu herida de abandono y que te empieces a dar cuenta cómo lo hace vamos a empezar o sea es que esto lleva pasos y me gustaría mucho que aquí en el chat si tienes preguntas las que sean por favor me las puedas escribir te lo agradecería mucho 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 para poder nutrir más este tema y poderte contestar lo que tú necesites ¿sale? yo voy a empezar a hablar pero tú pregunta este bueno la cosa empieza así todos tenemos heridas y para empezar todos eso es el punto número uno que necesitas darte cuenta todos hasta la persona psicópata narcisista de hecho tiene muchas no creas que no aunque esa persona te diga no a mí no me duele nada yo no tengo nada esa persona lo que tiene es que tiene tantísimo tantísimo dolor pero es un dolor como ya hecho piedra por decirlo así y como no siente empatía ni sentimientos ni amor ni emociones de compasión de ternura de empatía si todo eso no lo tiene pues ese dolor cada vez se le va haciendo más y más 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 duro más duro más piedra más piedra más duro ¿sí? pero no significa que no tenga dolor cuando se comporta arrogante con orgullo ya no me importas ay ya vas a empezar ay tú con tus cosas ay tú tan débil ay tú tan tan este que quieres que te ponga mucha atención ay eso es por su mismo dolor pero no podemos justificar eso y decir ay entonces tiene un dolor como el mío y yo yo si me ayudaran yo si sanaría yo si este quisiera pues entender quisiera cambiar quisiera estar bien ¿sí? la persona psicópata narcisista no puede hacer eso no puede hacer eso no siente eso denme un segundito mi amor mi amor podrías por favor poner ahí los grupos de whatsapp que ya estamos en vivo para ver si más chicas se conectan gracias para que oigan el tema bueno de todos modos va a quedar grabado pero me gustaría que estuvieran en vivo quienes más puedan para que puedan hacer preguntas y yo con mucho gusto poderles contestar ¿sale? bueno entonces la persona cuando te conoce y cuando tú la conoces a esa persona psicópata narcisista te empieza a estudiar desde el momento en que te conoce mientras tú crees que todo está fluyendo de una manera natural tú muy ilusionada ilusionado confiada disfrutando del momento enamorándote sintiéndote en las nubes esa persona está observando todo eso de una manera fría y calculadora dice mmm mmm le gusta que le digan que nunca la van a dejar sola ok me está platicando que sufrió mucho soledad en su infancia ok no lo probablemente no lo hace así como tal cual yo te lo digo pero de alguna manera así ah ok así como que tomando una nota si tomando nota de cómo te va viendo ah quiere atención ah pues hay que darle atención esa esa parte del bombardeo de amor te dan lo que tú necesitas todo lo que tú quieras porque te van viendo a la hora que tú hablas si hablas mucho de me abandonó si usas la palabra me abandonó y no es tu culpa no es tu culpa solamente para que te des cuenta también cómo estás tú y cómo esa persona si se da cuenta cómo estás cuando yo digo verdad es que mi pareja pasada me abandonó mi mamá me abandonó cuando yo era chiquita o nos dejó si mi papá nos dejó me sentí muy mal estando sola o solo si no lo soportaba no soportaba la soledad yo quisiera vivir con alguien que envejezcamos juntos para siempre para no estar sola o solo en mi vejez no quiero estar sola me da miedo estar sola no soporto estar en silencio en mi casa o en algún lugar necesito música y ven por ejemplo ahora que ya se usa el whatsapp verdad y todos esos medios ya las redes ven que tantos mensajes les mandas cuando ya tienes el número ya tienen el número tuyo y tú es de ellas esas personas y entonces ven cuántos mensajes al día les mandas qué frases les dices en esos mensajes te extrañé me sentía sola sin ti o solo me sentía solo hasta que tú llegaste hay canciones si se nos fijan que hay canciones de todo eso y llegaste tú como primavera en el frío invierno a mi corazón y entonces dice esa persona no pues te sentía sola y llegué yo a su frío invierno a su corazón no pues ahí tengo poder o sea prácticamente yo soy la primavera wow qué importante o sea hasta soy una estación del año para esa persona entonces ahí es donde la persona narcisista crece toma el poder cuando ya me ven rendida a sus pies ya me ven ya primero escucharon mi mensaje si fíjate yo estaba sola como la otra canción yo estaba sola tan solo soñaba o sea le está contando la historia a esa persona creía que todos mis sueños estaban tan lejos de ti o sea a veces así le decimos a las personas que conocemos hasta que llegaste imagínate que lo estuviera platicando se fueron mis penas y con mi cariño empecé a olvidar y olvidar y olvidar y olvidar el valor y luego todavía le dices con tu amor se fueron mis penas y llegó la felicidad y la otra persona que crees que está diciendo adentro oh yes yes es mía es mía jo 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 ya la tengo mira todo lo que me está diciendo se siente sola o sea que yo tengo poder de dejarla y tirarla y volver cuando yo quiera si porque esa persona no puede pensar si en ay que bonitito por fin encontré una persona que me ama y nos sabemos y que padre wow yo te prometo yo también te voy a amar igual eso es lo que quisiéramos nosotras o nosotros eso quisiéramos de una persona que no es psicópata o narcisista o no es tóxica si pero nosotras nosotros sin querer sin querer sin querer como es nuestra herida está ahí no lo sabemos pero es importante que sepan como chicas sin que nos juzguemos así bien simple decir no simple porque os dolió mucho sí pero así como empezar a verlo sin minimizar es lo que quiero decir si tengo herida de abando como si tengo la verdad es que a toda la gente que conozco le digo y llegaste tú como primavera en el fin vieron mi corazón y con tu amor se fueron mis penas y llevo la felicidad y gracias a ti no tengo tristezas ni dolor hoy soy muy feliz se han oído esas canciones ¿verdad? ay no ahora me da risa porque esas yo las ponía cuando me enamoraba con tu amor ahí está mi amor sí no yo barría y trapeaba bien feliz sentía que volaba y se fue a trapear hasta las casas de los vecinos y gratis o sea puedo todo lo puedo con esa persona fíjate el poder por nuestra herida que le damos a esa persona pero porque no sabemos pues porque nos enseñaron por esas canciones que no son culpa de quien las compuso a lo mejor esa persona si se sentía en ese momento como yo cuando trapeaba o tú ¿verdad? porque conocí a esa persona y compuso su canción ¿verdad? y nosotras nos identificamos y dijimos wow pues entonces es cierto así es como funcionan las cosas ¿no? pero pues esa persona no está en ese plan y nosotras por la herida pues ya como le dijimos de entrada que nos sentíamos solas porque siempre esa persona lo que va a buscar es ver tu vulnerabilidad que no tiene nada de malo que estés vulnerable a veces pasa tenemos problemas acabamos de salir de una relación de pareja que sufrimos también ahí con otra persona psicópata narcisista y ni sabíamos que también nos agarró igual a lo mejor no nada más por la herida de abandono a lo mejor por un puño que tenemos de herida que tampoco es nuestra culpa y que no estamos aquí para juzgarnos por eso porque tener heridas no es ser inferior chicas chicos tener heridas no es ser inferior tener heridas no es ser inferior ni valer menos ni ser débil a ver tienes que tener esas heridas a ver platicame es como si te cayeras en la calle y te echas la culpa que hay gente que si lo hace se caen en la calle o se golpean y ay tan punta uy por qué no me fijé uy punta o sea todavía nos echamos la culpa porque así nos enseñaron así nos educaron así nos criaron y se nos hace normal todo eso crea heridas o sea que cuando he visto mamás de verdad que se cae el niño y lo levantó en el brazo así como si fuera una vergüenza y el cabello dicen te voy a pegar porque te caíste si se la estás tonto fíjate bien mira nomás las patas como las tienes yo he oído mamás en la calle hacer eso de verdad miren como nosotros tenemos un negocio ahí en el centro atendemos mucha gente ahí y llegan muchas mamás con niños porque también tenemos mercancía para niños y el niño se golpea va caminando hacia el niñito como de dos tres años y se da por ahí en la pared y eso nos crea una herida aunque no lo aparte del golpe nos crea una herida decir ay pues inconscientemente el niño ya captó ahí soy un tonto mi mamá lo dijo o mi papá lo dijo y me duele que no me hayan sobado o me duele que me hayan sobado mientras me regañaban y sientes ahí como que te abandonaron emocionalmente aunque tu mamá no estaba ahí estaba ahí pero sentiste como que chin tú te sentiste triste a lo mejor avergonzado porque los niños desde chiquitos sentimos eso tú eras niña eras niña pero ya no te acuerdas a lo mejor pero eras como cualquier niñito que ves no sé si te ha tocado a ti ver eso en la calle y que ves papás que les hablan horrible a sus hijos no vamos a juzgar a nadie pero solo es para que veas como como desde ahí se van creando heridas son como traumas las heridas son los traumas chicas las heridas emocionales son los traumas los que llamamos traumas nada más que pues a veces se usan unos términos otros terapeutas usan otros para explicar las cosas cada quien diferente que está bien el chiste es entenderlo también algunos entendemos con una palabra otros con otra pero las heridas son los traumas es como un chichón un trauma es un golpe o llama la herida como te lo quieras imaginar pero ahí está en tu mente y en tus emociones cuando sentiste que tu mamá te regañó cuando tú querías que te abrazaras me abandonó porque yo quería que estuviera conmigo y no estuvo se fue ahí se creó así de simple y de doloroso se crea una herida un trauma emocional y a veces los papás no son conscientes pues no somos perfectos no sabíamos nada de eso no somos conscientes no podemos ir a echarles la culpa pero si podemos ver por ejemplo si todavía nuestros padres hoy en día nos siguen lastimando así y ya que somos adultos si necesitamos ya como adultos poner de nuestra parte y decir pues me hace que voy a ir a mis papás un poquito menos veces porque pues no me puedo estar peleando con ellos ni voy a permitir que ellos me lastimen pero pues tendré que vivir yo mi propio proceso de terapia o de duelo para aceptar que pues así son y que no me gusta pero pues yo también tengo que ver por mí ¿verdad? si de trabajar si tengo odio porque precisamente eso es lo que hace que luego las personas narcisistas se acerquen porque como ya hemos tenido papás tóxicos papás narcistas no es nuestra culpa que tampoco las personas narcisistas o tóxicas se acerquen no pero si somos atractivos o atractivas para ellos o ellas porque dicen pues esta persona pues ya está lastimada desde antes o sea va a ser bien fácil que se enamore de mí y quiere estar conmigo y que no me deje pero que yo sí pueda hacer lo que quiera con esa persona ¿sí? o sea por eso es como un estira y afloja que sientes o un sube y baja con esas personas emocional que ratitos estás bien y cuando estás bien estás súper bien un sexo increíble y de acá te quieres comer a la persona y regalos y flores y te vas de vacaciones y te compras cosas ¿sí? pero cuando estás mal es terriblemente mal insultos golpes gritos dramas muchas lágrimas cortazos arrientas cosas te vas de la casa te llevas tu ropa le sacas tu ropa a la calle se involucran los vecinos llega la policía tus hijos lloran la familia se entera o sea es un verdadero sufrimiento y no es culpa tuya no es culpa tuya es que por eso es una relación tóxica ¿sí? porque si lo viviste en tu infancia nadie te enseñó que así no eran las cosas te dijeron que te tenías que aguantar y más y tú dices no pues quiero tener alguien en mi vida y yo me siento tan mal tan sola tan solo y ya llegó esta persona que también me dice que con mi amor se le fueron sus penas y llegó su felicidad pero pero esa persona en realidad no lo está diciendo en serio y tú vas a decir pero ¿cómo me pudo dar cuenta Gaby? si sonaba tan en serio espérate espérate ese es el siguiente paso después de que te bombardea de amor con las canciones y tú también pones esas canciones y te bombardea de amor con los mensajes del whatsapp bien bonitos te bombardea de amor como poniéndote atención ¿sí? como fingiendo que te entiende que te comprende fingiendo que todo está de acuerdo contigo fingiendo que en todo son iguales que tienen muchas cosas en común contándote su triste historia de vida para que tú te identifiques porque sabe que es parecida tu historia a la de él o la de ella porque también tiene heridas como tú ¿sí? por eso tú dices ¡ay! nos pasó casi lo mismo no lo puedo creer pues sí les pasó casi lo mismo pero esa persona no puede sanar ¿sí? esa persona solamente está como agarrándose de ahí contándote la historia para ver si tú te enganchas con él o con ella y absorberte no quiere sanar quiere absorberte quiere tener el control el poder el dominio de alguien es la única forma que esa persona puede sentir que algo va a tener bueno para él o ella ¿sí? pero como no tiene empatía no lo va a saber valorar o sea no te va a saber valorar no va a saber valorar la relación no sabe lo que es una relación de pareja sana no sabe lo que es el amor porque no lo puede sentir ¿sí? porque no tiene esa capacidad su amígdala su hipocampo así está esa persona ya sufrió un trastorno ahí en esas partes ya de su cuerpo ¿sí? de su organismo ¿cómo le podrías tú quitar eso? ¿o yo? ¿sí? entonces ya después de que entra contigo ahí te dice y te trata súper bien finge todo eso y sigue fingiendo llega temprano a tu casa te sorprende dices tú wow o sea prácticamente esto es todo lo que yo quería esa es una clave muy importante para que te des cuenta que ahí hay peligro ¿sí? que no es una persona sana sincera con buenas intenciones cuando todo parece que muy pronto marchas sobre súper ruedísimas que tú dices wow que no lo puedes creer y que sientes que flotas esa es una señal de alerta ¿sí? aguas si cuando tú dices pero ¿y qué tiene? hay gente que me dice pero ¿y qué tiene? yo quiero disfrutar esa etapa del amor y que es que no es amor amiga no es amor amigo no pero yo sí le quiero creer también como la canción está en Gloria Trevi con los ojos cerrados iré detrás de él ¿sí o no? con los ojos cerrados yo le quiero creer en esta etapa del bombardeo de amor ahí le han de haber dicho a Gloria Trevi no sé no conozco su historia pero yo soy su fan este le han de haber dicho amiga no le creas a ese hombre ella dijo con los ojos cerrados yo le voy a creer y le voy a creer he tenido personas en consulta así que yo que yo les detecto ¿verdad? y me dicen ay Gabi no manches un hombre maravilloso una mujer maravillosa que no 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 un fin de semana que nos pasamos ya nos vamos a casar mañana yo espérate cuando lo conociste a ver te atendí en terapia hace dos días no pues ya lo conocía desde hace una semana pero este ya nos vamos a casar ya sentimos que ya somos almas gemelas ya y yo no amiga espérate mira así son las etapas de la relación narcisista te va a hacer bombardeo de amor te va a hacer sentir que tienen todo en común ese fin de semana maravilloso sexo maravilloso toma maravilloso y ella me dice yo le quiero creer o él le quiero creer quiero vivir esa etapa y yo Dios mío que Dios les bendiga que Dios les bendiga porque luego viene la siguiente fase ¿sí? ¿qué está pasando porque he seguido casos así en terapia y la persona ni cuenta se da de lo que me está platicando ni de lo que le está pasando ¿qué cree? ya no es lo mismo que está pasando ¿qué habré hecho yo mal para que cambiara? me estoy empezando a sentir muy sola o solo muy abandonado ya no me habla ya no me busca igual ya parece que ni me mira no le interesa no me pone atención me dice que ya le enfadaron mis pláticas que me espere que no puede verme ¿sí? y entonces ahí es donde ya empiezan a tocar tu herida al no llegar puntuales es una forma de hacerte sentir sola y lo llegó soledad abandono no soy importante ¿sí? para él o para ella ya quiere que sientas eso ¿sí? ya dice ahora sí la voy a amarrar bien ¿sí? que se pregunte que a ver qué habrá pasado y que esté pensando en mí todo el tiempo para ver cómo complacerme ¿sí? porque eso es lo que quiere la persona psicópata narcisista sacar lo que pueda de ti en ese instante empieza a engancharte para sacarte ya algo porque como ya invirtió en ti tiempo escuchó toda tu historia te abrazó mientras llorabas te dio ese fin de semana te regaló flores te invitó a cenar a los tacos que haya sido pero te invitó a cenar jugó con tus hijos ¿sí? conoció a tu papá o tu mamá si ya trabajó contigo no sé lo que sea que hayan convivido esos primeros días que parecía que todo era de ensueño esa persona le invirtió ahí fue como invertir el negocio que ahorita le voy a meter todo de mí para luego quitárselo se lo voy a quitar para que se pregunte más tenga ese enganchamiento pero de pensamientos de dolor porque esos son los que más nos enganchan es decir ¿por qué ahora me está quitando esto? si a mí me gustó tanto y ya no sentía soledad ni abandono y ahora la estoy volviendo a sentir sería capaz de hacer lo que fuera para que esa persona me volviera a dar lo mismo y entonces ahí es donde ya te puedo empezar a sacar dinero bueno pues préstame dinero yo no quiero trabajar para estar contigo no quieres que esté contigo pues trabaja tú y así aquí me estoy contigo o este o ah quieres este que platiquemos ah pues tengamos sexo a ver y como yo quiera y aunque no te guste ah que quieres que no me vaya fíjate todo es estar contigo que no me vaya que no te deje sola o sea lo que la herida de abandono pide si compañía atención que no se vaya que esté contigo que te cuide ah pues si quieres todo eso pues entonces no me digas nada porque me fui con otra mujer o con otro hombre y yo hago lo que quiero y si quieres entonces depende cómo van viendo tus reacciones sabe si le afloja o le mete más presión para lastimarte más si por ejemplo ve que tú dices ah no sabes que pues si me sentiré muy sola o muy solo pero yo no puedo permitir que tú tengas otra persona aparte de mí sabes que ya me voy entonces si esa persona todavía no tiene otro suministro de energía más importante de lo que le das tú por ejemplo a ti te ve que tú le haces comida estás todo el tiempo en la casa cosas que él o ella quiere si le das dinero no le exiges nada dice ah pues aquí es donde tengo lo más importante para mí que también tengo heridas de abandono y otras heridas que puede tener así como tú y yo este y puede empezar a decir ay no a ver no te crean no no a ver vamos platicando cálmate no exageres es ahí cuando tú te empiezas a sentir culpable porque te está diciendo que estás exagerando que no es para tanto que no te estaba diciendo eso que tú crees que te dijo o sea te empiezan a hacer ese gaslighting que se llama hacerte creer que tú oíste mal que tú viste mal que o si te amo mira es más ya mañana me pongo a trabajar es más ya mira mañana dejo a esa mujer o a ese hombre es más mira ya ya borré su contacto del teléfono y del whatsapp ya andale vámonos a cenar bueno está bien vamos pero tú ya tu corazoncito ya está ay dices tú aquí ya te llumpo ya andas así como ya te noqueó ya te dio ya te aplicó una entonces ahí empieza como a bajar tu tu rendimiento como si cada vez te dieran un golpe o sea es un trauma que está tocando otro trauma o sea una herida que te hace que está tocando otra herida que tú ya traes él o ella con sus propias heridas te hace eso y con su manipulación entonces ya por eso te empiezas a sentir debilitada debilitado ya no tienes las mismas ilusiones ya no tienes la misma energía empiezas a dejar de creer en la persona empiezas a dejar de creer en ti si y este y te vuelves como a medio confiar o de plano si vuelves a confiar bien cuando de recién va empezando la relación si vuelves a confiar bien y dices tú bueno pues ya ya nos arreglamos ya me prometió y y como la canción de Gloria Trevi le voy a creer o sea otra vez ¿sí? segundo round de bombardeo de amor le voy a creer con los ojos cerrados pochita ¿me estoy preocupando por lo que pasó? pues si ya me dijo nada pues me hago daño me hago más daño si tomo en cuenta lo que pasó ya le voy a volver a reír ¿eh? te vuelves a activar vuelves a hacer tus cosas y no pasaron ni tres días o sea ya es menos el tiempo en que las cosas están bonitas al principio a lo mejor duraron unos dos tres meses el bombardeo de amor cuatro meses a veces un poco más pero ya le empiezas a notar cosas que algo no anda bien ya te empiezas a sentir mal ¿sí? y ya la segunda vez ya ese bombardeo de amor dura menos y y otra vez vuelve lo mismo te empieza a quitar ese bombardeo de amor te vuelve a hacer sentir sola te vuelve a hacer sentir que tú no vales que tu compañía no es importante que no debes necesitar atención que está mal que necesites atención que está mal que necesites compañía te critican si le pides compañía si le pides atención te juzgan hasta te dicen ¡ay! tú necesitas demasiado eres muy intensa muy intenso ¡ay! y tú dices ¡ay! seguramente se ha de estar mal ¿verdad? porque por algo se está enojando y empiezas tú ¿por qué soy así? ¿por qué soy así? ¿por qué? y ahora tú también te empiezas a tratar como esa persona te trata así como te empiezas a aprender y así lo aprendiste de tus papás lo aprendiste de exparejas ¿sí? este les crees todo y entonces tú también te empiezas a tratar así porque ya les creíste acuérdate que la mente ya te he platicado cómo funciona absorbe todo y si tú decides decir ¡ah! que la mente absorba eso que dijo o sea que yo le crea eso que dijo que ya va a cambiar y todo y que me dice que está mal que yo sea una persona que necesita atención que necesita compañía si me está diciendo todo el tiempo que eso está mal yo me lo creo porque ya le di poder a esa persona ya lo decidí desde el bombardeo de amor que me hizo la primera vez o la segunda vez y mi mente absorbe todo porque es como la mente funciona no es tu culpa porque hay personas que dicen ¿y para qué le creíste? ¿sí? bueno tú tenías esa necesidad por esa herida ¿sí? y esto no es para que tú sigas creyéndoles a todos o a todas las personas al contrario es para que te des cuenta pero si en algún momento tú le creíste a alguien no sabías esto ¿sí? y tú le creíste con tus mejores intenciones de que esa relación funcionara porque tú quieres compañía ¿y qué tiene? lo malo es que esa persona no quiere lo mismo que tú entonces para que te evites gran parte de estas situaciones que es cuestión de práctica porque puede ser que sepas la información pero todavía te siga pasando ¿sí? que a veces te vuelva a pasar porque hay que practicarlo pero aquí lo importante es que cuando te empieces a dar cuenta no ignores eso no te ignores a ti cuando tú sientas que algo anda mal que esa persona te está haciendo sentir mal no tomes esta idea de que es que no me debería yo que si me siento mal es por mi culpa porque son mis sentimientos y mis emociones y que yo soy quien tiene que manejar eso y que hagan me hagan lo que me hagan yo te puedo decidir no sentirme mal sí pero también hay personas que todo el tiempo están buscando que te sientas mal y sí lo logran como las personas psicópatas narcisistas buscan eso ¿sí? buscan que te sientas mal y lo logran porque se empeñan mucho en lograrlo y cuando alguien se empeñe mucho en lograrlo pues probablemente lo consiga entonces tú eres un ser humano empático con emociones y sentimientos ¿sí? con empatía no como esa persona que sí le duelen unas cosas pero no las quiere arreglar ¿sí? y esa persona te lastima a ti tú quieres arreglar eso en ti pero conforme te está lastima y lastime es como si estuvieras tratando vas a terapia ¿verdad? oyes los videos es como si te estuvieras tratando de sanar esa herida pero llega esa persona y te vuelve a dar pues otra vez otra vez aunque vayas a terapia sí se puede pero no es recomendable al menos yo me lo recomiendo que mientras sigas conviviendo con esa persona tú te juzgues mal y digas es que la terapia no me sirve es que yo no sirvo es que no me recupero pues porque esa persona te sigue dañando te sigue lastimando entonces pues si te sigue lastimando pues vas a seguir sufriendo y es un gusto para esa persona es como conseguir su objetivo y pues para lograr que esto no nos pase aunque te digo que pues puede llegar a pasar aunque tengamos la información por eso ponte atenta atento es que te esperes a tener algo más con esa persona que te esperes que trates a pesar de tu vida de abandono que si tú dices es que si siento que ya quiero a alguien que necesito a alguien que ya no quiero estar sola o solo o sea ya ok perfecto haz las pases con eso que si quieres está bien pero espérate a ver si esa persona si es la indicada porque sabes que si tú no te esperas no vas a esperar a que pase el bombardeo de amor espérate fíjate bien ya te estás empezando a dar cuenta de cuáles son las fases que estas personas aplican para lastimarte y destruir tu vida y apoderarse de tu vida bombardeo de amor 3, 4 meses 5 meses durante ese bombardeo de amor date de cuenta cómo te sientes si de verdad estás siendo muy padre o hay cosas que no pero a lo mejor te quieres engañar o te las vuelve a disfrazar con otro regalo o con otra cosa que tú quieres oír y fíjate cuando ya empieza la fase de devaluación fíjate bien no es que tú tengas algo malo mira amigo cuando la persona te empieza a devaluar no quiere decir eso y no todas las personas ni en todas las relaciones pasa eso solamente en relaciones tóxicas y con personas psicópatas narcisistas sociópatas solo de esas relaciones estamos hablando no de todas ni de todas las mujeres ni de todos los hombres aunque esto de las relaciones tóxicas o con personas psicópatas narcisistas o fiópatas se da en hombres y mujeres entonces espérate te urge te urge sientes muchas ganas está bien pero espérate si ya te ha pasado esto otras veces y ya no quieres que te vuelva a suceder va a ser muy difícil que te puedas esperar te lo aviso vas a estar luchando por aguantarte de irte a tener relaciones íntimas con esa persona o de ya irte a vivir con él o con ella o de creerle todo te va a ser muy difícil no querer caer porque tú quisieras caer que alguien me atrape que me quiten esta sensación de soledad de abandono y de tristeza que siento quisiéramos eso lo sé porque tenemos ese dolor desde la infancia estamos queriendo que alguien nos quite ese dolor que nos acompañe que nos cuide que nos trate bien que nos haga compañía que nos ponga atención ¿sí? y como pues hemos andado buscándolo ¿verdad? noblemente y tener eso y no lo hemos conseguido pues de inmediato en cuanto alguien nos mira bonito o sea se nos queda bien con los ojos mirar a los ojos es ponerte atención escucharte es ponerte atención entonces por ahí te enganchan porque es lo que tú buscas no está mal que tú busques eso te lo quiero volver a repetir no está mal porque hay personas que dicen ay este es que tú no deberías buscar que te pongan atención bueno pues si tú eso buscas eso buscas pero espérate a ver si es esa la persona que te puede realmente compartir eso si no es la que te va a quitar a ti tu herida ¿sí? que es diferente pero que sí puede querer compartir su vida contigo a pesar de tus heridas hacerte cargo tú de tus heridas y la terapia atenderte tú y que esa persona también sea a cargo de las suyas que sea consciente de sus heridas y que de veras esté haciendo algo sinceramente que no te esté engañando diciendo que sí lo hace o que sí lo va a hacer que sí va a ir a terapia que sí va a misa que sí cree en Dios que sí tiene una religión y que sí hace el bien a otros o a otras que sí este ya entendió que sí quiere cambiar que sí tiene no le creas nada hasta que de veras tú puedas comprobarlo en el convivir con esa persona día con día con cuidado y mucha atención de tu parte para ver si es cierto que esa es su manera de vivir y que vayas conociendo cómo se comportan en la iglesia donde va si es manipulador manipuladora y es cómo es con las otras chicas con los otros chicos que tú te fijes y si te fijas que algo no anda bien que tú dices ¡ay! es que es bien coqueto bien coqueta y anda tentando a todos ¿sí? rezuqueando a todos muy acerquita con todos y a veces tú le cuentas eso a una amiga o hasta a veces hasta un terapeuta ¿no? o a él o a ella y luego te dice ¡ay! pero nomás es una amiga exagerada exagerada ¡ay! bueno pues tiene que hablar con otras personas no seas celoso celosa es que tú quieres esa persona toda para ti lo importante de aquí de todo esto es que tú digas a mí eso no me late que tú aprendas a decirte a pesar de tu herida de abandono que tú digas ¡ay! pero si no me late voy a tener que dejar a esta persona preferible eso a que te atrape por 20 años ahí porque tú le quieres creer a pesar de que ya viste que anda ahí con otras con otros que no trabaja que eres bien violento violenta bien grosero grosera ¿sí? eso es empezar a querer uno quererse ¿sí? amarse aunque duela ¿sí? porque tú dices por eso yo yo creo que ahora entiendo la frase de la madre Teresa de Calcuta ¿verdad? amar hasta que duela yo la tomaba al revés amigas y amigos esa frase ¡ah! entonces tengo que dejar que me maltrate más porque como lo amo tanto y lo amo tanto pues ¿qué me duele amar? porque dice la madre Teresa que amar hasta que duela hasta que me mate ¡no! amarme a mí ¿sí? hasta que duela ¿sí? me duele dejar esa persona que no me está trayendo momentos alegres ya que me está engañando que me ha mentido todo el tiempo aunque yo lo ame la ame me guste mucho me amo más yo sí me duele tener que dejar esa persona mucho muchísimo siento que me voy a morir ¿sí? pero es por mi herida de abandono no es que me voy a morir así siento porque como ya tengo mucho tiempo queriendo que alguien llegue porque creo que esa persona me va a curar la herida porque así nos enseñaron desde niños o niñas búscate a alguien para que ya no sufras búscate a alguien para que no mueras sola o solo ¿sí? y como nos dicen que eso es lo peor que nos puede pasar eso es otro trauma que creamos eso que alguien nos dijo porque es horrible como te platican la escena no sé si a ti te pasó a mí me platicaron la escena yo oía muchas esas pláticas en mi familia y en la gente que conocía cuando yo era niña ¿sí? apúrate a casarte antes de los 30 porque después de los 30 ya no va a haber un hombre que te quiera traumatizante oír eso para mí y si no me caso antes de los 30 ¿qué voy a hacer? no tienes que apurarle porque si no te vas a quedar sola y estar sola es lo peor que le puede pasar a una mujer o a un hombre otro trauma escuchar eso o sea te da miedo el trauma es que te da temor tienes un terror imaginarte tú en la vil soledad ahí en un rincón yo me imaginaba porque mi imaginación y a lo mejor tu imaginación también es muy amplia y más si a quien le escuchaste te lo imaginaste te hizo que te lo imaginaras así también te hizo que te lo imaginaras así imagínate tú yo recuerdo una vez que mi mamá me dijo cuando yo estaba todavía adolescente me dijo tienes que buscarte a alguien pues si le tienes que aguantar y uno le tiene que aguantar porque pues a mi mamá no le fue nada bien en su relación con mi papá terrible y se tiene uno que aguantar porque imagínate decía ella imagínate o sea imagínate no es la realidad es una imaginación es un cuento en tu cabeza o en la cabeza de mi mamá o de alguien a quien me escuchaste decir esto imagínate tú ahí sola yo sola ahí en un rincón ya anciana loca y sin nadie que crea por mí ¿qué voy a hacer? ¿qué vas a hacer? yo o sea debe ser horrible pues imagínate me hicieron que me imaginara eso ahí entre las ratas ahí en un cuartucho o en el manicomio o en el asilo y yo ay pues cómo no te va a traumatizar esas históricas de abandono ahí ahí también tu herida se crea otra vez o sea se reafirma y entonces llega esa persona y tú lo que andas buscando es que no te pase eso o sea tú no lo haces por maldad es que precisamente esos son los traumas por creencias traumáticas que nos hacen hacer lo que hacemos agarrar a quien caiga sin fijarme porque aparte que no sabía esta información pues me dijeron que tenía que ser así que así lo tenía que hacer porque imagínate todo lo que me va a pasar si no hago eso si no me concedo a alguien rápido ni hay personas que me han dicho mira lo vi ni me gustaba el hombre al inicio ni me gustaba la mujer no me gustaba ¿sí? estaba así o asado tenía el pelo no sé cómo y pero como me empezó a decir que me empezó a poner atención me conquistó con su atención me miró a los ojos o sea tú necesitabas atención tú necesitabas que te miraran a los ojos me cuidó cuando estuve enferma me ayudó cuando estaba saliendo yo de esa relación de pareja o sea tú en ese momento necesitabas eso y lo malo es que esa persona se aprovechó se aprovechó de tus momentos difíciles que no tienes tú la culpa de eso se aprovechó y dijo ah de aquí me voy a agarrar para tener una esclava o un esclavo que haga lo que yo quiero porque esa persona es lo único que busca dominar controlar manipular tener el poder eso es lo que quiere equivocadamente cree que así es como va a encontrar un día la felicidad y nunca la encuentran voy a leer aquí tus mensajes de Echad dice un día me dijo mi papá que nadie me iba a querer porque me reía muy escandalosa y por mi problema de sordera y se lo comenté y me estudió y me estudió y me decía me encantas así como eres con tu risa con tu sordera y dije de aquí soy me empiezas a recordar todo sí pues imagínate no es tu culpa mi querida amiga Elsa pero imagínate tú le dijiste ay mi papá no me quería porque yo así yo sí te voy a querer así como tú estés y tú dices ah bendito Dios encontré Brasil la horma de mis zapatos mi príncipe azul mi princesa azul mi alma gemela y luego te dicen sí todavía te dicen sí cierto yo soy dice también el santo yo cantar y me transporto hasta cuando me engancho pues hay que fijarse ya ves amiga que bueno que aquí no estamos dando cuenta si no cuando ya andamos flotando así aguas en ese momento detente y a ver porque estoy oyendo la canción porque me gusta sin engañarme ni nada o porque ya me estoy enganchando con esta persona que acabo de conocer ayer o hace ratito hace cinco segundos y luego dice Norma dice yo me lo creía todo y hasta le decía solo dime que todo va a estar bien y yo te creo aunque no sea cierto así le decía entiendo Norma también Elsa las entiendo a mí también me llevó a pasar eso dice Elsa ayer dijo ay qué linda mi jefa me dio un folder azul y que le reclamo uy no lo hubiera hecho en la forma en que me lo negaba con una sombrisa en sus labios lo delataban sí y a veces hasta se burlan no es que tú tengas algo para que se burlen pero son son personalidades que pues decía una amiga que tenía hasta ahí le llega el agua al tinaco sí soy así medio feo pero así me decía hasta ahí le llega la conciencia o sea es utilizo todas mis artimañas para salir bien librado de esto o bien librada si va a salir bien librada me funciona la sonrisa o bien librado pues sonríe después de que te mintió te engañó te regañó te culpó si funciona que te llore o sea te empieza a estudiar por eso tienes que esperarte para que veas todas esas situaciones que se van dando y que cuando ya veas que hay una situación en que tú digas ay no es que esto otra vez es lo mismo de la relación pasada sí o es lo mismo en esta misma relación sí ahí detente a reflexionar esa es tu chamba si no quieras rápido arreglar todo sí porque luego hay muchas personas que nos desesperamos y decimos rápido que se me pone el aire y ya no sienta nada rápido que se me pase el dolor porque esta persona es psicopata narcisista y ya me di cuenta que me estaba engañando y que le creí todo y ya rápido que se me quita el dolor no pues hay que primero sentarse a ver pues que sí me duele sí me duele sí sí le creí pues es que yo quería creerle porque yo quería creer pensé que así iba yo a estar bien o sea tú estabas buscando estar bien sí pero pues esa persona no no tiene esa capacidad no te puede dar nada bueno porque no lo tiene ni para él o para ella por eso se quiere colgar de ti quiere sacarte dinero y quiere sacarte sexo y quiere sacarte tiempo también quiere sacarte que trabajes para él para ella quiere sacarte maltratarte porque eso es lo que necesita maltratar a alguien o sea quiere tenerte ahí para lo que se te ofrezca pero todo en contra tuya y todo a favor de él o ella aunque eso ni siquiera le va a servir de mucho para que esté feliz porque nunca va a poder entonces por eso lo que le queda pues es burlarse ser sarcástico sarcástica o sea todo lo que sea de dolor para alguien más con eso se llena no tiene otra cosa con que llenarse porque no siente amor dice quien aquí me escribió querida Carmen dice yo por falta de amor acepté a mi esposo a los 15 días de conocernos me dio una cara y al estar juntos me dio otra tomaba todos los días me deslumbró con sus detalles pero ahora sé quién es en verdad gracias mi querida Carmen por compartir también Elsa querida Elsa dice el día que nos casamos estábamos mirando una película donde era una pareja donde la esposa tenía Alzheimer y le dijo a la enfermera ¿por qué viene si no lo conoce? y el esposo le dijo a la enfermera pero yo sí la conozco y se puso a llorar y yo pensé llora por cuando estemos viejitos y me dice no es que me acordé de mi pareja con la que viví 15 años wow fíjate o sea el chiste es hacerte daño de algún modo ¿sí? sabe que con eso te va a hacer daño y tú te vas a poner así pero ¿por qué estás diciendo eso? ya en ese momento empieza el sabor para él o para ella ya logré que se saque de onda que ya no disfrute su película ¿sí? que no esté viendo la película que ahora me vea a mí aunque sea para pelear pero que me vea a mí que no esté feliz que no disfrute sus palomitas que no disfrute su refresco que no disfrute del momento que estamos aquí juntos que eso sea ¿sí? eso es lo que en el fondo la persona psicópata narcisista busca todo el tiempo ¿sí? divertirse con nuestro dolor empoderarse con nuestro dolor con nuestro sufrimiento con nuestras caras de de sorpresa de tristeza de desánimo de enojo para luego culparte y decirte es que tú eres la que tiene la herida de abandono tú o tú eres el que la tiene la herida de abandono tú tú la tienes tú estás mal vete a terapia estás loca estás loco yo estoy muy bien ¿eh? mírame yo estoy bien sí mira qué bien qué bien han de estar si estás destruyéndole la vida a otra persona qué bien estás ¿sí? piensa eso y cuando esa persona te diga eso cuestiona lo que te dice ¿sí? sí tengo herida de abandono ¿y dónde está el delito por eso? sí la tengo y también hay que tener otras ¿cómo no? trata de aprender a validarte como tú estés quiérete como tú estás y así no te van a agarrar de bajada por ahí si tengo la herida y si me puede llegar a pasar que me enganche con este tipo de personas porque tengo esa herida ahí estás consciente porque mucha gente es no la quiero tener no la quiero tener no la quiero tener que me la quiten entonces ahí es donde te agradan esa no es la fórmula la fórmula es si tengo eso ya lo he sentido o sea es la experiencia de vida ¿sí? que tú digas mi experiencia de vida con este tipo de personas es que me he dado cuenta que tengo esas heridas no es gracias a esas personas y esas relaciones que me he dado cuenta no tengo nada que agradecerles a esas personas más bien yo ya me doy cuenta y me agradezco que me dé cuenta que tengo esa herida de abandono y que por ahí esas personas me han enganchado y yo me he dejado enganchar porque no sabía no me aceptaba no aceptaba que tenía eso me avergonzaba no sabía ni que era eso de las heridas he oído en internet o he oído con algunos terapeutas que me dicen que eso está mal que yo no debería tener la herida que ya debería de entender que no pues no o sea el primer paso es aceptar que si la tengo y que un buen rato seas consciente ahí de eso que digas pues sí voy a estar consciente de eso y a la paro agarro terapia entonces yo te platico todo esto porque yo también yo agarro y también tengo heridas al igual que tú yo tengo de traición de abandono de humillación de injusticia de culpa ¿sí? de rechazo todas esas tengo y por ahí fue donde se me engancharon los psicópatas los psicópatas narcisistas ¿sí? por ahí ay este no me rechaza ay me enamoro de ese porque yo tenía herida de rechazo o sea yo no quería que me rechazaran entonces el primero que me aceptó y no me rechazó según eso ay pues ese pero yo también era consciente de eso a lo mejor al igual que tú en algún momento no habías sido consciente de eso porque pues no sabíamos nada de esto de las heridas y si sabíamos pues creíamos que estaba mal ¿sí? es como si dijeras te digo como te decía al inicio tienes ahí un dolor y todavía te echas la culpa porque tienes ese dolor ¿por qué culpa tienes tú? pero pues así nos enseñaron niño o niña usted no se caiga porque le voy a pegar sin querer pues así así aprendimos no hubo porque nuestros padres o la gente con la que nos criamos tampoco tenía esa información si la hubieran tenido pues hubieran a lo mejor sido diferentes las cosas te hubieran tratado diferente a ti y también pues a veces se tiene la información pero ¿qué tal si los papás no son empáticos? pues los familiares traen ese trastorno el narcisista o el psicopático o sociopático que es muy común es muy común tenerlo así como podemos llegar a tener nosotros esas heridas esas personas tienen las mismas heridas que nosotros pero esas personas ya tienen un trastorno que hace que no tengan empatía para ellos mismos atenderse que les caiga el 20 la conciencia de que se tienen que atender para no hacerle daño a los demás y eso es empatía también con los demás acuérdate que pues ¿cómo van a tener empatía por ti si no la tienen por ellos? no pueden darte lo que no tienen y no lo van a poder tener porque así es su condición a ver déjame ver aquí hay otros dos mensajitos dice Elsa en ese momento ¿cómo me arrepentí de haberme casado? por no haberle hecho caso a mi sexto sentido diario de loca no me bajaba medio dedo pues es que sí duele eso o sea decimos ay ¿por qué no me doy cuenta antes? ¿por qué no me dije? pues ¿cómo te ibas a dar cuenta antes? ¿sí? y dices mi sexto sentido pues es que todo eso se desarrolla mi querida Elsa todo eso se desarrolla ¿sí? a veces sí sentimos eso pero no tenemos desarrollado el ponerle atención o sea el ponernos atención a nuestros sentidos ¿sí? porque si los tenemos todos tenemos eso todas tenemos eso pero no nos enseñan a que tienes que hacerle caso a lo que sientas eso es lo que te va a decir la verdad eso es tu subconsciente lo que tu cuerpo te dice con sus sensaciones ¿sí? cuando dices ay siento que no debo de ir por esa calle hazte caso empieza a confiar en ti eso es lo que a veces decimos es que no confío en mí justo así es como lo vamos logrando cuando yo digo ay es que cada que siento algo que no está bien termino ignorando no no terminas ignorándote pero no sabías eso terminas ignorándote porque no te enseñaron a eso a mí tampoco y a mí tampoco entonces tengo relativamente poco haciéndole caso a lo que siento y me ha traído por decirlo así muchos problemas porque había personas que estaban acostumbradas a que yo a todos les decía que sí así yo sintiera que algo andaba mal son las mismas personas psicópatas narcisistas quieren las personas psicópatas narcisistas nunca van a aceptar un no tú le dices no quiero que me trates así van a alegar van a discutir te van a echar la culpa te van a regañar te van a gritar te van a todo para que tú digas bueno está bien haz lo que quieras si las personas no aceptan un no son como niños o niñas hiper súper contra malcriados berrinchados caprichosos caprichosas pero a ellos no se les quita eso aunque estén grandes o a ellas entonces tú les dices no y hacen un mega ultra recontra berrinche te amenazan que te van a dejar en este caso con la herida de abandono saben que con eso te pueden herir muy feo y tú terminarás haciendo lo que ellos o ellas quieran y entonces pues por esa razón ya te estudiaron pues te estudiaron y por eso te hacen esos derrinches entonces pues he estado diciéndole que no a mucha gente amigas amigos mucha gente ya y ha habido gente que se enoja bien fea bien feo y ahora sabes que ahora que sé esto ya no me culpo y digo esa persona seguramente tiene una bronca con estos asuntos del trastorno narcisista la psicopatía y la sociopatía porque no le estoy ofendiendo y si esa persona se enoja porque le digo sabes que ahorita no puedo en este momento no hoy no estoy dispuesta no me parece esta situación no me agrada que me trates así no me gusta que me digas estas cosas para mí esto es grosería y no entienden razones y se ponen súper mal y te dicen hasta de lo que te vas a morir esas personas tienen ese trastorno narcisista de la personalidad o psicopatía si y empiezan a aventar cosas se encaprichan golpean muebles dan la vuelta y se van y aceleran el terror como que se quieren matar y luego te hablan y te dicen ya me maté acá estoy muerto muerto casi te dicen y ahí vas todavía o sea te hacen pasar los malos ratos porque tú dijiste sabes que no me gusta que me trates así y tú a pesar de eso si tú quieres verdad tienes que mantenerte en tu postura que es lo que cuesta mucho trabajo es decir aún así yo no voy a permitir este trato y la persona pues va a seguir haciendo berrinches va a seguir haciendo berrinches y probablemente pues la relación termine o aprendas a sobrevivir en una relación con una persona psicópata narcisista porque nada más se sobrevive te lo digo porque así se puede sobrevivir en una relación con personas psicópatas narcisistas pero ellos no van a cambiar quien va a tener que como quien dice aprender a convivir con una especie de persona pues muy salvaje por decirlo así así me dijo una vez un psiquiatra con el que estoy cuando yo le dije pero es que sabe que le dije yo yo noto a esta persona que pues nomás no pero no me puedo deshacer de ella porque es de mi familia verdad y él me me dijo eso tú de todas maneras te tienes que mantener en tu postura y si esa persona es muy violenta y ves que tu vida está en peligro si te tienes que retirar y con varias personas hice eso o sea si me tuve que retirar con todo el dolor de mi corazón con todo y mi herida de abandono que yo dije me voy a quedar sola porque me di cuenta que todas las personas que me rodeaban en ese tiempo eran psicópatas narcisistas si todas ya o sea yo tenía es que somos algunas personas tú probablemente como empática empático eres atractivo o atractiva para las personas psicópatas narcisistas porque eso es lo que buscan alguien empático o empática que tenga pues algo que darles si no se van a buscar a alguien que no tenga nada que darles si te ven que tú eres trabajadora trabajador que tienes un negocio que todo el tiempo estás haciendo algo o sea te ven que tienes tus hijos y que o que andas ahí repartiéndoles el dinero y a ver vengas y funcionas en el trabajo y funcionas en la familia y funcionas en la iglesia y funcionas aquí y funcionas allá y aparte pues este eres amorosa amoroso te preocupas por la persona y resuelves excusas no pues eso es lo que buscan eso es lo que buscan no es tu culpa tú eres una persona así y esas personas por eso se ven atraídas a ti sí porque yo antes decía yo tengo la culpa ¿verdad? no pero sí sí es mi responsabilidad para mi bien ¿verdad? fijarme si quiero seguir manteniendo a mi lado esas personas que por lo regular a pesar de todo es bien difícil que se vayan cuando tú ya decides que ya no quieres porque ya es demasiado es bien difícil que se vayan te vuelven a buscar por eso es que hay que tener mucho cuidado quienes ya de veras así como yo en algún momento lo he hecho ¿verdad? yo no soy perfecta esto me ha dolido muchísimo pues te lo quiero compartir ¿verdad? así sinceramente yo cuando me decidí me decidí en serio y aunque a veces me han buscado las personas porque han sido personas de familia principalmente y a mí amigos o amigas de muchos años ¿sí? y yo decía es que es mi única amiga mi único amigo de la secundaria no todos no todos los que ya no les hablo no nos hablamos es que eran psicópatas narcisistas ¿no? buscar a quien siguió su vida ¿sí? pero de los que yo me di cuenta las personas que sí me di cuenta pues que yo decía chín tengo una amiga de muchos años desde la prepa y se anda queriendo echar a mi esposo ¿sí? veía que le coqueteaba mucho y que se le acercaba mucho y yo antes que no le hacía caso a mi sexto sentido yo decía ay porque soy tan celosa me culpaba pero ella provocaba eso y mi esposo pues él yo le decía pero ¿por qué a ti no le dices nada? y le decía pues es que ¿qué quieres que le diga yo mamá ese equipo? ¿sí? pero ella era ese tipo de persona estaba buscando hacer una triangulación para lastimar nuestra relación porque esas personas quieren destruir algo o lo que sea tu relación con tu pareja tu relación con tus hijos a ti que sufras que te deprimas que te quieren destruir la autoestima ¿sí? entonces pues nada más un día le dije ¿sabes qué? ya no vengas a mi casa así o sea de plano no vengas ya me dijo hasta lo que me iba a morir me amenazó anduvo hablando mal de mí porque eso es lo que hacen después de que tú dices basta y eso es lo que mucha gente no nos atrevemos a hacer tan fácil porque nos da miedo que hablen mal de nosotros hay que aceptar eso también ay que miedo me da que hablen mal de mí ay a lo mejor por eso me quedo en esa relación aparte que me da miedo por esas creencias la herida de abandono todo eso que ya platicamos ahorita pues decirle que no verdad que no me gusta eso que yo siento feo que mi sexto sentido o mis sentidos verdad mi intuición me dice que no que eso no está bien que yo ya no puedo permitir eso pues aunque sea así pues yo ya no voy a permitir pues nos da miedo porque pues nos duele la herida de abandono no queremos estar solos solas y aparte no queremos que hablen de nosotros ahí también hay otra herida puede ser la de humillación puede ser la de traición puede ser la de rechazo cuando tenemos miedo que hablen mal de nosotros pueden ser esas tres heridas también que sentimos no te culpes toma las heridas toma esta información como información no para culparte ni para que sufras más claro si no te gusta saber que tienes heridas pues sí o sea no es agarrable o sea es cierto entiéndete hay que entenderlo no nos vamos a poner a brincar y decir ay tengo muchas heridas que bueno pues no verdad tampoco pero sí decir bueno pues es que no es mi culpa tener heridas no es mi culpa mejor tengo dos opciones me culpo me estaciono ahí en el sufrimiento de la culpa porque tengo esas heridas y permito que me sigan maltratando o me informo más acerca de lo que son las heridas emocionales cómo se crean qué se hace cuando me doy cuenta que las tengo todo eso lo vemos en terapia también puedes encontrar información en internet cómo voy sanando esas heridas se sanan cuánto tiempo qué se hace pero todo es paso a paso paso a paso y sí queriendo ver esa información sí queriendo informarme de mis heridas sí queriendo eso es atenderme esa atención que le pido al otro que no es capaz de dármela porque no puede porque pues tiene ese trastorno verdad y esa condición pues puedo empezar a dármela yo con todo y que tenga mis heridas no necesito esperar a que se me quiten las heridas para informarme de ellas no es así para yo poder hacer algo y un día pueda aliviarlas o quitarlas dependiendo de como cada quien está sí necesito seguir con esta información necesito seguir atendiéndome hasta que todo se me vaya aclarando y vaya viendo cómo voy mucha gente quiere pastillas milagrosas ahí en mi libro de la bendición de tocar fondo ahí hay un capítulo que escribí de eso de pastillas milagrosas yo estuve adicta a pastillas años pero yo tomaba el día ocho o nueve pastillas diferentes psiquiátricas y otras que ni me recetaban que la gente me decía amistades que también de esas personas psicópatas narcisistas que tenía de amistades ay tómate esta y esta otra también y si yo les decía que no pues así me iba entonces andaba yo diario bien drogada bien diario pues sí me sentía mejor en ratos las primeras veces sí y todo pero pues yo no le hice caso a mi psiquiatra que me dijo tienes que tomar terapia psicológica y emocional y yo ay ya me siento bien con las pastillas sí no ocupó ya se me quitó la ansiedad ya duermo ya me vale gorro lo que digan los demás porque pues andaba yo con las pastillas bien a gusto yo no estoy en contra de las pastillas ayudan mucho a mí me ayudaron mucho pero si nada más nos agarramos de ellas no somos responsables de ver lo que realmente nos va a ayudar que es la atención psicológica y emocional y que tú te informes no va a haber pastilla que nos saque de ahí porque lo que pasa y bueno a mí me pasó yo te hablo de mi experiencia personal pero he oído mucha gente también así que ya de luego no hay pastilla que te ayude ya no hay y los chimpos ya me dieron de un puño ya ahora estoy teniendo problemas por las mismas pastillas a mí me pasó también eso me empezó a caer el pelo me empezaron a salir manchas empecé a engordar por el exceso también porque me decía el psiquiatra cada que iba y ya fuiste a tener aquello es que es bien caro es bien caro y luego usted aquí también le cobra bien caro y él me decía te voy a regalar algunas muestras para que no te cueste tan caro pero bien si yo no me daba cuenta cada quien pero yo no me daba cuenta que si me compraba un maquillaje cristian dios y con la tarjeta de crédito en vez de irme a pagar una terapia psicológica que me costaba muchísimo menos que eso por ejemplo en ese tiempo yo y yo me compré un maquillaje de esa marca en ese tiempo a mí todavía se me hace caro en este tiempo no caro para quien tenga el dinero caro para mí que no cuento con esa cantidad si son muy buenos esos productos pero yo quería como tapar mi dolor mis heridas también comprando cosas si aparte que ya tenía las broncas con esas personas psicópatas narcisistas me sentía sola abandonada por la herida de abandono comprarme hacía sentirme acompañada me hacía sentirme feliz y en ese tiempo me costaba el maquillaje dos mil pesos todavía es mucho dinero no sé cuánto cuesta ahorita tengo muchísimos años que no compro un maquillaje así y no porque no me lo merezca ni nada sino porque ya puse los pies sobre la tierra yo prefiero pagar mi terapia o pagar mis cursos que bendito sea Dios ahorita tengo una terapeuta que me ayuda mucho también con eso con lo de las consultas yo la considero una terapeuta y amiga me está apoyando muchísimo con eso también con la economía ¿sí? entonces pues ahí nos estamos apoyando unos a otros aquí ¿verdad? y y este pero eso así amigas entonces ahora ya con conciencia dije no yo voy a invertirlo en mí porque todos modos me maquillaba y estaba bien triste me sentía bien sola estaba deprimida y mi maquillaje bien bonito y yo ahí de todos modos triste sin usarlo porque ni ganas me daban de usarlo porque ya lo estaba tirado en la cámara deprimida diario no podía ni trabajar si yo yo he tenido muchas broncas con eso del dinero a lo largo de mi vida porque cada que una persona psicópata narcisista cuando no me daba cuenta que estaban en mi vida me hacían algo no pues yo me iba para abajo y dejaba trabajo y dejaba todo entonces pues me descapitalizaba y ya tenía deudas porque usaba las tarjetas de crédito así y este no me estoy juzgando ni culpo a nadie que lo haga no porque son cosas que uno las no las piensas consciente no lo haces como por ser desobligada o desobligado o por ser irresponsable no lo haces por eso lo haces porque de veras te sientes muy mal y no puedes continuar con tu vida porque tienes en tu mente todo el tiempo los traumas de esas personas y a lo mejor son hasta tus padres hasta con tus padres les tienes miedo no sabes cómo llevarte porque no tienen un lado como decía mi abuelita no se les haya el modo no se les haya el lado entonces pues tú lo único que quieres es llevarte bien con esas personas y como no lo logras porque tú quieres tener su compañía porque no quieres estar sola o solo y no lo logras pues si te vas para abajo y en un momento en que te cansas de intentarlo todo quieres tu poder tú sola o solo con la relación ¿sí? y no se puede amigas es muy injusto para nosotras para nosotros querer levantar una relación donde la otra persona pues no va a poder hacer absolutamente nada por colaborar porque no tiene empatía solo quiere chuparte la sangre ¿sí? por eso te sientes tan cansada y tan mal no es tu culpa pero si es bueno yo lo veo así darnos cuenta que todo esto nos puede estar pasando para que y dirijamos nuestra atención hacia nosotras y si yo necesito ayuda la busque que vean los amigos que de veras si son buenos amigos o buenas amigas que no quieren nada más acostarse conmigo sacarme algo ¿sí? o que quieran que les haga favores todo el tiempo amigos o amigas con los que pueda yo hablar de todo y que no me hagan sentir que yo estoy mal o que está mal que yo tenga heridas o que me juzguen y me culpen por lo que he vivido ¿sí? y me sienta peor ¿no? igual los terapeutas con quien acudas igual o sea que sean personas que entiendan esto que pasa por las heridas pero que si quieras colaborar ¿sí? porque todo esto es para ti toda esa ayuda es para ti no es para el terapeuta dice mi querida Elsa dice le hablo del divorcio y se pone mal mi marido solo lo que hace me da cachetada con guante blanco pues sí mi querida Elsa a veces es este la la violencia pasiva ¿verdad? que nos dan por nuestro lado o nos sorprenden con otra cosa que luego dicen yo no ¿tú? ¿sabe qué habrás pensado? tú fuiste la que o el que hizo ellos nunca o ellas nunca se van a hacer responsables de lo que te hagan nunca ni lo esperes pero tú sí puedes hacerte responsable de cómo te sientes tú y tú te observes con amor y digas esto ya es demasiado para mí no se lo tienes que ir a decir todo de inmediato a él o a ella porque a veces lo que hacemos es irle a decir para esperar escuchar probablemente ¿verdad? que ya va a cambiar que ya no se entiende que ya se va a poner bien que ya no nos va a lastimar y a veces el que nos esté prometiendo eso pues alarga más el sufrimiento porque ya sabemos que no lo puede cumplir porque esa persona no puede por su condición ¿sí? y por su trastorno entonces aquí lo más importante es que tú hables contigo y es bien difícil también todo eso lo necesitamos ir asimilando poco a poquito amigas amigos yo les invito para terminar hoy no les abrí en los micros porque si quería como explayarme con el tema si con mucho gusto leer aquí sus chats yo les agradezco un chorro que hagan comentarios y preguntas amigas que participen gracias de verdad pero les quiero dejar un ejercicio ¿sí? que eso va a ayudar mucho a todas tus heridas pero entonces empezando hoy porque vamos a hablar de todas las heridas como la persona narcisista se aprovecha de ti y entra en tu vida por cada herida que podamos llegar a tener que puedas llegar a tener hoy hablamos de la de abandono ¿sale? y el ejercicio que me encantaría que hicieras y que cuando lo hagas o si tienes dificultades para hacerlo de verdad yo no te voy a regañar te pido que me mandes un whatsapp a mi whatsapp personal y me digas a mí se me está dificultando yo agradezco mucho cuando tú haces eso ¿sí? porque así yo puedo seguirte orientando si tú no me preguntas nada te quedas así es más fácil me lo voy a preguntar a Gaby porque a lo mejor va a pensar que no entendí o si no entendiste no entendiste pregúntame para que continúes y lo hagas ¿sale? no todos lo vamos a entender a la primera porque estamos dolidas nuestra mente está dolida estamos abrumadas por el dolor abrumados y no es fácil así como que todo ya lo quieras hacer de inmediato pero apóyate ¿sí? apóyate si no entiendes algo pregúntame si bueno yo para mí porque estoy yo ¿verdad? pero si tienes terapeuta o estás conmigo en terapia pregúntale a tu terapeuta que sepa de estos temas ¿sí? o a mí si estás en terapia conmigo yo agradezco mucho quienes están en terapia conmigo y me mandan mensaje y me preguntan oye Gaby esta carta que les voy a dejar hoy no hayo cómo empezar si me explicaste pero no no puedo ah ok excelente vamos a ver aquí la hacemos juntas dice Carmen mi querida Carmen dice Gaby ellos cuando quieren algo de uno hasta fingen amor y hasta mi hija te dicen hoy comprendo que hasta que no te den dinero es narcisismo ¿sí? pues hasta que tú veas que de verdad sí son lo que dicen ¿sí? una persona psicópata narcisista habla mucho y dice yo hago esto yo me acuerdo cuando ayudé a mi mamá y yo les di a todo a mi familia yo les di yo hice todo por mi pareja en la anterior mira yo fui bien bueno bien buena y él no y ya me hizo yo todo todo les di ¿sí? entonces pues hay que ver por eso tu sexto sentido mi querida Carmen amigas amigos es el que nos dice ay no es cierto yo estoy viendo que no no es cierto ni es así ¿sí? ¿cómo? y o sea hasta que ay ahora ya me da risa antes yo lloraba mucho cuando ay no es así pero ahora le digo ay mira cómo se adorna ¿sí? o sea cómo se está adornando este hombre o esta mujer ¿sí? porque hay de todo en la viña del signo pero bueno este ¿cuál va a ser el ejercicio chicas? esto esto nos va a ayudar mucho a todas yo también lo voy a hacer ¿sí? porque ya tengo mucho tiempo que no lo hago ¿te vas a escribir una tarta? a ti misma ¿sí? desde el inicio te vas a poner querida Carmen o querida Norma Gladys Nelly Elsa Blanca Sandra Maribel Gloria Ana Alejandra ¿qué más me falta por ahí? y ya dice él también Maribel todas querida Gabi ¿cómo estás hoy? así es como vas a empezar a desarrollar tu sentir ¿cómo estás hoy? ¿cómo te sientes hoy? hace mucho que no hablo contigo probablemente nunca he hablado contigo y hoy quiero empezar quiero conocerte quiero saber qué piensas puedes escoger una situación ¿qué piensas de este problema que estás teniendo con tu pareja? o con tu mamá o con tu papá ¿cómo te sientes con este problema? no te contestes ahí nada solamente esto como lo estás escuchando ¿cómo te sientes al hacer esta carta? al escribirte esta carta entiendo si te puedes sentir extraña extraño incómodo incómoda si estás pensando que esto es sin sentido o que es ridículo o que para qué hacer esto si estás sufriendo tanto aquí estoy contigo quiero entenderte quiero comunicarme contigo quiero que sepas que no estás sola aquí estoy yo me tienes a mí y siempre me has tenido las veces que quieras me puedes escribir las veces que quieras me puedes preguntar ¿cómo nos sentimos? ¿cómo estamos? ¿podemos platicar? nunca te voy a juzgar y si te llego a juzgar te perdono nos perdono me comprendo nos comprendo así nos acostumbramos pero ahora que estamos teniendo comunicación que nos estamos haciendo amigas vamos a aprender te quiero mucho gracias y muy pronto te escribiré hasta la próxima normal o grande si no quieres decirte te quiero mucho puedes decirte nada más muy pronto te escribiré hasta pronto saludos fulanita una carta firmada por ti para ti no necesitas ponerte que eres divina maravillosa y que el mundo habría para ti así como te lo acabo de poner en el ejemplo así porque como es algo nuevo probablemente para ti ese contacto contigo va a ser muy raro que a una persona que apenas vas a tener contacto y la vas a conocer ya le digas mi vida mi amor si no te estarías como dando bombardeos de amor a ti misma como de narcisista no vamos con cuidado como una relación sana inicia con ese cuidado que sepas que aquí estoy que cuentas conmigo que sepas que bueno pues no me siento a lo mejor muy bien hoy pero ya te pregunté ya te puse atención a ver que estás pensando que sientes ya si después de hacer esa carta en otra hoja tú quieres escribir lo que estás pensando le puedes contestar si sería la siguiente parte hola fulanita te quiero contestar como me siento hoy estoy triste estoy decepcionada estoy enojada te lo quiero compartir si tú ya te sientes con la confianza contigo para hacer esa siguiente parte la puedes intentar hacer aquí no hay perfección no hay calificación la carta puede salir más cortita más larga pero así esa es la idea que tú empiezas a tener ese contacto contigo y eso va sanando las heridas poco a poco día con día no va a ser suficiente con una carta con una sola vez es como si dijeras tú ay me quiero ser amiga de alguien y nomás le quiero hablar un día una vez pues no vas a ser su amiga ¿sí? nomás no vas a ver un día le vas a hablar un día aquí es para que tú empieces a amistarte contigo ¿qué te parece? ¿te gustaría hacerlo? ¿crees que te serviría? ¿sí? ojalá que me compartas ahí en el chat lo voy a abrir al ratito ¿sí? para que este tú que entraste aquí a la reunión o quienes la van a ver después a ver si tienen chancita pueden estar abierto el chat por favor tengan cuidado con toda la gente que se mete en el chat no les crean nada a nadie que les hable de forma privada por favor cuídense mucho no saben cómo me llegan mensajes que les ofrecen servicios de brujería que les ofrecen servicios de de terapia y luego les piden dinero y luego no las atienden tengan cuidado eso ha estado pasando por eso hicieron los chats yo ya no sé digo no los sabros no los sabros que vago ¿sí? pero de veras muchas de ustedes me han escrito y me han dicho eso si no yo no me enteraría me dicen a mí es que a mí me ofrecieron servicios de esto y le deposité a la persona porque me estaba muy desesperada y creí y ya no me contestó y me bloqueó y le depositaste el dinero amiga sí y pues ching y pues lo que estamos cuidando aquí pero luego me dice ella pues ya aprendí digo yo pues sí pero no ven tengan cuidado sí por favor tengan mucho cuidado y para toda la gente que oiga esto también no se crean nada por más desesperadas que estén desesperados por favor espérense es lo que les dio hace ratito espérense siéntense a meditar de veras porque muchas personas dicen es que me lo tienen embrujado me la tienen embrujada no 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 porque le quiten responsabilidad a esa persona que les está haciendo daño porque eso es todavía como darle el beneficio de la duda y decir ay es que pobrecito pobrecita por eso es así me lo embrujó la otra abuelota todavía eso le quieres creer si no 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 muy respetables las creencias de cada quien pero ahí es otra entrada para otro tipo de psicópatas narcistas esos que te prometen ese tipo de cosas que te le van a quitar no sé qué cosa que te lo tienen puesto te lo tienen puesta quién sabe cómo y por eso te maltrata y por eso te emborracha y por eso te pega y le pega a tus hijos y en otras mujeres otros hombres eso no es por eso no pues si fuera por eso yo me dedicaría a eso y ya miren para qué nos andamos con estas cosas yo diría ay qué muchachos vamos a hacerle brujería para que se le quiten no pues que a gusto ya lo hubiera hecho yo desde cuando y vaya que sí lo intenté sí lo intenté por eso les digo a mí también me estafaron hace muchos años me estafaron ¿sí? fui ahí ay por favor ¿qué tendrá? dígame no pues es que se lo tienen puesto allá en una tierra de panteón allá en el panteón y cinco mil pesos pues no le hace con tal de que me lo quiten de ahí ¿pues cuál? no yo ya lo comprobé no no lo comprobé en carne propia por favor no pero bueno pues a veces nos pasa ¿verdad? no nos podemos culpar a veces pasa pero sí hay que ponernos lista chica ¿cómo fue? déjenme ver aquí estos mensajitos ya para acabar dice dice Carmen sí mi Gaby con todo mi amor excelente qué lindo muchas gracias este Ana sí Gaby haré eso me marcó una compañera y me comentó algo así yo le contesté pero no la veo aquí ahorita a mí amiga no entendí el mensaje pero ojalá que sí hagas la cartita ¿sale? y me platican a ver cómo les les está funcionando y se le está haciendo difícil mándenme mensaje dice Carmen con esa carta nos va a enseñar a amarnos qué tanto necesitamos hermosa qué bueno amiga ojalá que así sea dice Norma a mí él me engañó que lo habían embrujado por eso me fue infiel y le creí ay sí dice Gladys gracias Gaby excelente gracias Gladys por estar aquí una compañera me habló dice Ana de trabajo y eso y ahorita no está conectada ah ok ok bueno chicas pues ya las dejo para que se vayan a comer yo también y mándenme mensaje privado voy a abrir el chat al ratito un ratito más este y cuídense mucho ahí en los chats si cuídense mucho no le crean a nadie por favor lo que quieran si de veras quieren salir adelante os mandenme mensaje a mí y yo les voy a decir las cosas como profesional y ya pues quien las quiera hacer yo no les obligo a nada pero yo no les voy a recomendar cosas que les hagan daño ok bueno las quiero muchísimo gracias por estar y a quienes van a ver esta reunión después mil gracias